Tal y como se había anunciado, arrancan los apagones en la isla. Ya hay más de 100.000 clientes sin servicio eléctricos, según el portal de Luma Energy, empresa privada que administra el sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico. 106.000 abonados ya están sin servicio de energía eléctrica en estos momentos. Siete y cuarto de la noche. Ya había poco más de 106.000 clientes sin servicio eléctrico. Aquí está, para que ustedes la vean, la tabla con la numeración de los municipios o las regiones más afectadas. Arecibo tiene 23.791 clientes sin luz. La región de Mayagüez tiene 18.175. La región Bayamón tiene 15.900 residentes. San Juan tiene 2.000. Con ser la capital y la que más habitantes tiene, San Juan tiene 2.116 clientes. Sin luz, Carolina, 16.605. Caguas, 18.700. Ponce, la región Ponce, tiene 15.065. Para un total de 106.995 clientes. Está un 7.30% de los más de 1.300.000 clientes que tiene la compañía privada Luma Energy a su haber. Son casi 1.000.000 y cuarto de clientes que tiene Luma Energy. Señoras y señores, el 92% de los clientes tiene energía eléctrica. Las tablas no fallan y las están publicando los mismos ejecutivos de Luma Energy, que son los que tienen a su cargo la distribución y transmisión del sistema eléctrico de Puerto Rico. Ese sistema básico que usted recibe en su casa. Ese servicio de energía eléctrica tan importante, inclusive para la vida. La Secretaría de Educación saca al subsecretario que otorgó contrato a tesoreros de Jennifer González. Ante la madeja de situaciones y la situación como iba creciendo, la secretaria se vio precisada esta tarde a despedir a este señor. Ella dice que para evitar el ruido, la secretaria Yanira Raíces Vega confirmó que solicitó la renuncia del subsecretario de esa agencia, Luis González Rosario, quien otorgó el contrato a la compañía del licenciado Oriol Campos, quien a la vez es director de finanzas de la campaña para la gobernación de Jennifer González. Según se indicó, a través de un comunicado de prensa, la titular del departamento solicitó la renuncia de González y en su posición colocó al ingeniero José Basora Fagundo de manera interina. Dice que para evitar la distracción, para evitar el ruido y la distracción en la opinión pública, señoras y señores, si no explota el bochinche, el hombre seguía allí ganándose 37 mil dólares mensuales. Señoras y señores, increíble, pero cierto, las cosas que pasan en nuestro país. Sale a relucir más incongruencias en la escarcelación indebida de Hermes Ávila Vázquez, según el periódico El Nuevo Día, como un esquema fríamente deliberado. También describió hoy la senadora del Partido Independentista, María de Luz de Santiago, la cadena de eventos que culminaron con la escarcelación indebida de Hermes Ávila Vázquez, convicto por el asesinato de la señora Iveta Jován Méndez Vega, a quien le arrebató la vida el pasado 21 de abril. Alexis Rodríguez Rivera, gerente de investigaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ustedes saben que presentó hoy ante la Comisión de Iniciativas Comunitarias del Senado los hallazgos de una investigación interna sobre los hechos que rodearon la liberación de Ávila al amparo de la Ley 25 del 1992, que permite el egreso, o sea, la escarcelación de pacientes de SIDA y de otras enfermedades terminales. Ávila Vázquez, de 53 años, alegó paraplegia. Una cantidad enorme de situaciones que le dan un toque histórico a este caso tan sonado de la liberación de este asesino de una manera deliberada. Señoras y señores, se dice que Physician Correcional estaba colaborando con el hombre para evitar que éste demandara a la compañía. Eso es lo que se está diciendo por lo bajo relacionado con este caso tan sonado de Hermes Ávila y su liberación fraudulenta que ocurrió y que llevó al hombre a matar, asesinar vilmente a esta señora. Buscan a un hombre desaparecido. Siguen las desapariciones en Puerto Rico. Este es desaparecido en el área de Río Piedras el 10 de agosto y hasta ahora no se sabe de él. Ahí está la foto. Este es el muchacho, el señor. El señor dice por aquí que agentes adcritos a la sección de personas desaparecidas del CIC de San Juan están buscando dar con el paradero de este hombre que desapareció el 10 de agosto en los predios del hogar Crea de Centro Médico en Río Piedras, San Juan. José Enrique Ramos Quiñones, de 30 años, reportado desaparecido por su tío Isaac Manzano. Fue descrito como de test blanca, 5 pies de pulgadas, 10 pulgadas de estatura, 210 libras de peso, ojos azules y cabello negro. Como señas particulares, Ramos Quiñones tiene tatuajes en la muñeca izquierda con el nombre Elisa y en la espalda con el nombre Clarisa. Buscan a José Enrique Ramos Quiñones, desapareció de Hogar Crea de Río Piedras, área del Centro Médico. Llamado del titular de la Comisión de Seguridad en el Tránsito a manejar con prudencia y a bajar la velocidad frente a las zonas escolares. Es un llamado que hay que hacer siempre y yo creo que no hay que decir solo a la gente. Usted no puede pasar a exceso de velocidad frente a un plantel escolar. La ley es clara. Oiga esto, ante el inicio del nuevo semestre escolar, el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz hizo un llamado hoy nuevamente insistiendo a los conductores a conducir con mucha prudencia y a respetar los límites de velocidad en las zonas escolares. El conductor agresivo que maneja en alta velocidad puede causar muertes en las vías públicas y mucho más cuando se trata de una escuela donde los niños salen corriendo por su inocencia y pueden cruzar la calle de manera imprevista y ser víctimas fatales. Es muy importante que el comienzo de clases que siempre conduzcan con mucha prudencia, respetando los límites de velocidad, porque saben que tienen a su hijo con ellos en el vehículo y exponerlo a un choque o poner la vida de su hijo en peligro sería algo lamentable. Los padres de los estudiantes que van con sus niños, el que va solo, no va con niños, pero que va a exceso de velocidad frente a un plantel escolar, todo esto hay que tomarlo con mucho cuidado, conducir con prudencia, bajar la velocidad, pasar frente a las escuelas al límite que dice la ley, y evitarnos problemas, evitarnos malos ratos. Definitivamente, señoras y señores, es algo importante que tenemos que tomar en cuenta todos, y es que la vida, la vida no se regresa. Y si ocasionamos un accidente frente a una escuela o en cualquier lugar, vamos a buscar un problema, vamos a tener un cargo de conciencia para el resto de nuestras vidas, precisamente. Por otro lado, señoras y señores, la compañía en la línea aérea JetBlue acaba de lanzar hoy una oferta especial con tarifas que van desde 49 dólares el pasaje. JetBlue lanzó esta oferta, The Big Fall Sale, que es ideal para quienes desean una escapadita otoñal con tarifas a partir de los 49 dólares, en esta ocasión perfecta para planear las próximas vacaciones. Reservaciones, puedes aprovechar estas tarifas especiales hasta las 11 y 59 del 23 de agosto, o sea, hasta la medianoche del 23 de agosto. La fecha de los viajes, los vuelos con descuento, están disponibles del 10 de septiembre al 20 de noviembre de este año. Los días no válidos, la promoción no se aplica a los vuelos de jueves, los jueves, viernes y domingos. Estas tarifas representan los precios más bajos disponibles en el momento de la reserva y puede variar según la ruta que usted selecciona. Es importante tener en cuenta que las tarifas más económicas, como las de Basic o Blue Basic, tienen ciertas restricciones y disponibilidad limitada. Así dijo en un comunicado la línea aérea JetBlue y el canal 2 de Telemundo hace la reseña en su página telemundopr.com Por último, de camino a Culebra, la barcaza que removerá un catamarán que encayó en el área de la playa Flamenco, una de las playas más hermosas del mundo. Basado en hechos, según se desprende de esta información, de camino a Culebra va a esta barcaza que llevará a cabo la remoción de este catamarán encallado en la playa. La barcaza de 400 toneladas, 164 pies de eslora y 54 pies de ancho es remolcada desde Baltimore, Maryland, hasta el área de Playa Flamenco. Es la playa más hermosa, está en Culebra y es la más visitada por turistas de todo el mundo. La guardia costanera informó que esta barcaza perteneciente a la empresa Resolve Marine se dirige hacia la isla municipio de Culebra para retirar el velero que se llama Obsession, tipo catamarán de 72 pies de eslora, quien cayó en un arrecife precisamente de la playa Flamenco en julio pasado. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué se acercó tanto a el área de los arrecifes la embarcación? ¿Quién la conducía? ¿Quién paga el daño? ¿Quién es el responsable de que esta embarcación haya encallado? ¿Hay multas? ¿Hay demandas? ¿Qué va a pasar con los dueños del catamarán? La guardia costera resaltó en declaraciones escritas que se espera que la barcaza grúa de 400 toneladas llegue a Puerto Rico antes de que finalice el mes de agosto. La barcaza de momentos es remolcada desde Baltimore, Maryland, como les había indicado. La barcaza grúa incluye una estructura en forma de A con la capacidad de hacer el levantamiento limpio durante las operaciones de remoción, en este caso particular, de este velero catamarán que está allí encallado frente a la playa Flamenco. a remover esa lancha, esa embarcación. Señoras y señores, estas son tus noticias hoy. Definitivamente es importante darle las gracias a ustedes por siempre estar conectados con nosotros y darle seguir, darle suscribir, darle like a las producciones que hacemos acá, al contenido que producimos acá. Las noticias, tus noticias hoy. Lo dijo JR. Gracias. Gracias.